El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, trata de aparentar que aquí no pasa nada, pero lo cierto es que se ha abierto una crisis con su socio Unidas Podemos a cuenta de la reforma laboral y también por la retirada del acta al ya exdiputado Alberto Rodríguez. Hasta la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, habla sin tapujos y pide al PSOE que se aclare. Horas antes de que Partido Socialista y Unidas Podemos se sienten en la llamada Comisión Permanente de Seguimiento del Acuerdo de Coalición con el objetivo de tratar de resolver la gran disputa abierta en el Ejecutivo por la derogación de la reforma laboral, Pedro Sánchez ha remarcado el compromiso de todo el gobierno. Todo el gobierno está comprometido en abordar la modernización de la legislación laboral. Una legislación así, con vocación de perdurar, se hará en España como se hace en Europa, con diálogo social y con vocación de consenso. Nadia Calviño ha afirmado que el gobierno tiene que hablar con una sola voz en asuntos como la reforma laboral y ha defendido la importancia de una adecuada coordinación y una buena cooperación entre los ministerios. El gobierno tiene que hablar con una sola voz y por tanto lo importante no es que en un momento dado se exprese uno u otro ministro, lo importante es que se exprese la posición del gobierno y para eso es preciso que las posiciones, que haya una adecuada coordinación y una buena cooperación y, en definitiva, una representación de todos los ministerios implicados en cada uno de los asuntos. Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido al Partido Socialista, como la otra parte mayoritaria del gobierno, que se aclare. El debate es de contenidos, no es de personas y creo que sería bueno que la otra parte mayoritaria del gobierno se aclaren, sobre todo porque están dando declaraciones diferentes. Además, ha considerado que cuestionar los avances de la mesa de diálogo sobre la reforma laboral es faltarles al respeto a los agentes sociales. Unidas Podemos ha advertido al Partido Popular que no permitirá Calviño hacer una reforma laboral al servicio de la patronal, mientras que el Partido Popular ha avisado a Sánchez que su partido irá hasta el final para mantener la reforma laboral aprobada por Mariano Rajoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!